Para 1942, el mundo vivía bajo la tensión de la Segunda Guerra Mundial, suceso que marcó la vida política y económica de las naciones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un tipo de compromiso social, en el sentido de que es un capitalismo imperialista, es un periodo en el cual se produce mucho y con un impacto muy negativo sobre el planeta. El 12 de octubre de 1942, nace el doctor Gerard Dumenil, un economista cuyas contribuciones son conocidas a nivel mundial y que ha estudiado ampliamente el funcionamiento del capitalismo. Además de Karl Marx, ha estudiado el marxismo y decidí estudiar el marxismo. Además de Karl Marx, ha estudiado el pensamiento de John Keynes. También desarrolló sus estudios en la teoría neoclásica y la teoría pura de los conceptos matemáticos. El doctor Dumenil, junto a Dominique Levy, ha publicado libros y artículos en los que describe la situación que se vive en América Latina y los modelos económicos que se aplican en la región como el neoliberalismo. Neoliberalismo significa libertad de todo, libertad para las empresas en particular y disminuir la intervención del Estado. Significa manejar las empresas con una meta, que es la bolsa, que son los ingresos de las clases capitalistas. Y también las políticas económicas tienen la misma. No se preocupan ahora del desempleo, se preocupan realmente de la estabilidad de los precios porque eso es importante para la riqueza de las clases capitalistas. El neoliberalismo es la última etapa de la historia del capitalismo cuya característica principal es su violencia. Y por esto sí es un fenómeno de clase, como en México, como en Argentina. En los escritos publicados por Dumenil, cabe destacar su preocupación sobre la hegemonía que ejerce Estados Unidos en las economías de la región latinoamericana. Estados Unidos desempeña un papel central porque no se puede separar evidentemente el neoliberalismo del imperialismo, porque el imperialismo es una jerarquía entre los varios países en la cual los países más avanzados explotan los países menos avanzados. Es realmente una jerarquía del más poderoso hasta el menos poderoso. Acabar con el neoliberalismo, eso es absolutamente necesario. Repito, en esta economía, en toda América Latina, incluido México, en Argentina, en Bolivia, todos los países tienen que acabar. El análisis de Dumenil brinda importantes elementos para entender la crisis económica que se vive en Estados Unidos. Los grandes bancos de Estados Unidos quebran. Estamos en una situación en la cual el sistema bancario se cae. Y se necesita mucho el sistema bancario en una situación de recesión. Esta crisis es una crisis de la deuda de los hogares. Y ahora no se puede aumentar la deuda de los hogares. El problema es arreglar todas las dificultades en este ámbito particular. Año con año, el doctor Dumenil realiza giras por países de América Latina y el Caribe, brindando conferencias y exponiendo la situación económica que se vive en esta parte del mundo. Gracias. 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 Gracias.